Es la historia de un amor, como ya un otro igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Pagándola después Ay, que vida tan absurda Yo siento amor, yo siento amor No viviré Siempre fui De la razón Tante existir Ahora